Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video les voy a mostrar ropa de la Feria Urgupiña de La Salada. Si les gustaría ver camperas o calzados, lo pueden ver en la pestaña de videos del canal. El primer puesto que les voy a mostrar es Fernández, que está ubicado en el pasillo 2, puesto 7. Fernández también cuenta con otro local, en la avenida Avellaneda 3350, en el local 3. Tienen muy lindas prendas de mujer. Este busito con manga princesa sale 2.200 pesos y viene hasta el talle 6. La compra mínima en el local es de 3 prendas y realizan envíos a todo el país, como la mayoría de los locales que les voy a mostrar en este video. El siguiente puesto es el 40, que está ubicado en el pasillo 1, fila 2. Venden suéteres muy económicos, de lana acrílica y otras prendas como sacos. Y de cada una de las prendas van a encontrar muchos colores diferentes. Miren qué lindos estos suéteres, que son rayados y salen 1.800 pesos cada uno. Los polerones salen 2.300 pesos y los sacos tienen también el mismo precio. Y estas camperas que tienen corderito interno salen 3.800 pesos y vienen también por talles. Creaciones Daisy está ubicado en el pasillo 2, puesto 15. Venden prendas como pantalones y camperas de gabardina. También van a encontrar polleras largas de lanilla. Estas camperas con corderito vienen hasta el talle 5 y salen 7.500 pesos. Y hasta el talle 10 salen 9.500 pesos. Las parcas para hombres hasta el talle 7 salen 8.500 pesos. Rebelde está ubicado en el pasillo 1, puesto 18, fila 2. Estas camperitas para hombres salen 4.200 pesos. Son de Frisa, también venden modelos de mujer que salen 3.400 pesos. Y miren la variedad de colores, azul, fucsia, naranja, verde, amarillo. La compra mínima es de una curva y vienen hasta el talle 5. Arlox está ubicado en el pasillo 2, puesto 2. También tienen un local en flores, en la calle Cuenca 262, en el local 13. Y la compra mínima por mayor es de 3 prendas. Como ven, van a encontrar variedad de talles. Algunos modelos vienen en talle único, otros hasta el talle 4. Pero también van a encontrar prendas hasta talles 8 o 9. Las camperitas de corderitos son las que vienen hasta el talle 9 y miren qué abrigadas que son. Sicares está ubicado en el pasillo 2, puesto 4. Este es otro puesto que también cuenta con un local en flores. Así que como ven, muchos de los puestos que están en la asalada también los van a poder encontrar en la zona mayorista de flores. Por lo que van a encontrar las mismas prendas y también los mismos precios. De este local me gustó mucho este buzo, miren qué lindos colores y también tiene capucha. Aunque también me gustó este otro modelo de cuello redondo y con frisa. El siguiente local es ubicado en el pasillo 1, puesto 2. También tienen un local en flores, en la calle Concordia 132, local 2. Estos chalecos tipo puffer salen 3.200 pesos. También van a encontrar camperas de gabardina con corderito en talles especiales del 7 hasta el 10. Y estas puffer salen 5.500 pesos y vienen también en otros colores. La compra mínima es de 3 prendas, pero tienen que ser de diferente talle. Ángela J y J está ubicado en el pasillo 1, puesto 20. Realizó en venta por mayor, por menor y envíos a todo el país. La compra mínima es de 3 prendas que pueden ser diferentes. Y muchos de los modelos que están viendo salen 2.200 pesos. El siguiente puesto también está ubicado en el pasillo 1, puesto 24. Tienen varios modelos similares de camperitas. En general son modelos cortos, pero todos tienen detalles que las distinguen. Y me gustaron creo que todos los modelos. Las camperitas si vienen por talles del 2 al 4. Este modelo sale 3.200 pesos. Y este busito me pareció muy delicado, sale 2.700 pesos. Y vienen todos estos colores. La compra mínima es de 3 prendas por mayor. El siguiente puesto también está ubicado en el pasillo 1, puesto 16. Y venden buzos, camperas. La mayoría son de frisa. Y la compra mínima es de 3 por modelo. Tienen muy buenos precios, pero les comento que los precios que les dejo de referencia son del 19 de abril. Ya que es el día que fui a la asalada, pero estuve tardando un poco en editar los videos. Porque ya les mostré el de calzados y también el de camperas. El siguiente puesto es A y C. Está ubicado en el pasillo 2, puesto 25. Y venden buzos y camperitas. Estas camperitas que tienen estampado en la espalda salen 3.600 pesos. También van a encontrar maxibusos. Este sale 3.500 pesos. Es estampado. Y van a encontrar muchos modelos más. Todos son de estilo juvenil. Van a encontrar modelos como este también. Que es también un maxibusos pero liso. Este es otro de batik. Mi modelo favorito fue este. Que también es de frisa. Y sale 3.800 pesos. La compra mínima es de 3 prendas. Que pueden ser diferentes. Este es el puesto 35. Que está ubicado en el pasillo 2. Como ven, venden prendas de estilo deportiva. Como camperitas. Estas salen 3.600 pesos. Y vienen hasta el talle 5. 4.500 pesos. Salen hasta el talle 9. Los conjuntos para niños hasta el talle 16. Salen 3.600 pesos. Creaciones base. Están ubicados en el pasillo 2. Puesto 38. En el local además de efectivo. También aceptan mercado pago. Y esto es una pregunta que me realizan mucho. Si aceptan otros medios de pago. Y la mayoría en general. Acepta efectivo. Y algunos locales también mercado pago. Este suéter es uno de los más amplios. Es como un talle doble XL. La compra mínima en el local es de 3 prendas. Que también pueden ser surtidas. Y miren que lindo este saco. Con bolsillos que he escalado. Y sale 2.500 pesos. Viene en varios colores. Creaciones flor. Esto ubicado en el pasillo 4. Puesto 45. En el puesto van a encontrar pantalones. Estampados. Lisos. De la anilla. También de morley. En varios talles. Estas camperitas de peluche. Vienen hasta el talle 7. Y salen 3.700 pesos. Los buzos estampados salen 2.900 pesos. Y también vienen por talles hasta el 5. La compra mínima es de una curva. Una curva son todos los talles en los que viene una prenda o modelo. Moda Saray está ubicado en el pasillo 4. Puesto 61. Venden showings, buzos, camperitas. Miren que lindos los colores de los showings de mujer. Este modelo sale 2.500 pesos. Los maxibusos son talle único y salen 3.800 pesos. Y estamos llegando al final de este recorrido que espero que les haya gustado y también que les sea muy útil. Me despido hasta el siguiente video si Dios quiere. Espero que tengan días muy bendecidos. ¡Suscríbete al canal!